Yo lo que reitero, primero es mi pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho, mucho, muy triste, a los familiares de los migrantes de países hermanos, primero eso y lo segundo, decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables. Y hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia. Entonces, hoy va Rosa Isela, también tengo entendido, con una representante de la fiscalía a informarles y tu pregunta va a ser respondida. Pero no quiero yo meterme, porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse, porque estar adelantando información nosotros. ¿Ya habló con Francisco Garduño, presidente? Sí. ¿Va a renunciar o qué va a pasar con él? Todos van a esperar el resultado de la investigación. Por eso, como corresponde, va a ser la fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes. Gracias. 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 Gracias.